Hola amigos de youtube ahora les voy a presentar un tip muy importante acerca del cambio de fusible en las planchas sucede que cuando una plancha llega por ejemplo aquí a mi taller con el fusible quemado muchas personas lo que hacen cuando la reparan ellos mismos es cambiarle el fusible nada más y entonces después de cambiarle el fusible a la hora que la vuelven a probar se vuelve a quemar el fusible ¿por qué se quema el fusible? porque hay una cosa mucho muy importante que deben de saber que es el platino tal como se ve aquí el platino debe de despegarse cuando se calienta es decir cuando sube sube esta parte ahí se oye ahí se oye que el platino se despega no sé si se alcanza a ver bueno cuando el platino se está despegado de su lámina se pone el rojo vivo y al ponerse el rojo vivo termina pegándose con el otro platino ya ve que son son dos platinos que hacen esto tic 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 entonces si uno de los dos platinos vamos a poner este de arriba se pone el rojo vivo termina soldándose con el de abajo por lo tanto ya no se despega al no despegarse el platino la plancha empieza a generar mucho mucho calor demasiado calor y termina el fusible termina derritiéndose entonces es muy común que lleguen por ejemplo a mi taller y me digan es que nada más cambie el fusible y ya está y no se le cambia el fusible y si no se le revisa que el platino despegue el fusible se va a volver a quemar ahora bien cuando el platino ya está despegado de su lámina a la hora que hace contacto con el otro se pone el rojo vivo y termina soldándose ahí lo que se tiene que hacer es cambiarle el termostato completo porque no hay de otra significa que ese platino ya no sirve ya está haciendo falso contacto dentro de su misma lámina y por eso mismo se tiene que cambiar el termostato completo que es toda esta pieza que es ahí donde viene el platino bueno eso es todo por hoy amigos suscríbanse denle like compártanlo para que más gente sepa de estos tips nos vemos hasta el próximo video gracias gracias